Un franco moradito No tengo dinero Uno ha caído El de arriba, el de arriba, me preocupa El de arriba, el de arriba Otro ha caído Vale, se ha bajado Estás muerto ¿No aquí conmigo? ¿Ya te has saltado? Sí, al asunto medio Está muerto Tiene que estar blanquísimo Ya está Vale, bien Venga, ya, hombre Eh, tío, me ha pesado para morir Hostia, pues de atrás había más Dale, Dorito, pesado Bien Bien Muerto No habéis muerto, no, Cupi